¡Hola, gente! ¡Hola, gente! ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy estamos con Karen Morales. Ella es una activista bisexual. En este mes del orgullo, queremos que nos comparta un poco sobre su experiencia, que podamos conocerla y que hablemos sobre este tema que es tan interesante. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Bueno, como ya dijeron, soy una activista bisexuala, prefiero bisexual A, porque al final las vivencias, como que yo pude compartir, van desde la especificidad de las vivencias, bueno, la mía, evidentemente, pero de las bisexuales mujeres, ¿no? Entonces, sí, soy activista bisexuala. Me he movido como en varios colectivos en mi vida, nos lo hicimos como ocho años, yo creo, y en la última de la que estoy es la colectiva bisexuala, justamente. Pues empecemos hablando de qué es la bisexualidad o cómo podrías tú definir la bisexualidad. Pues en esencia es lo que la bandera nos dice, ¿no? También, y que yo soy muy, muy de acuerdo. Pues es la atracción sexual y afectiva a sexo o género opuesto y al mismo. Se cree que la bisexualidad tiene que ver con una onda binaria sobre, pues, que nos gustan hombres y o mujeres, pero en realidad no hay como ningún conflicto con el género de las personas que nos atraen, o con la identidad sexual, pues, ¿no? Justo, o sea, como que hay varios paradigmas, ¿no? Pero el que a mí, bueno, a nosotras como que nos acomoda es ese, ¿no? O sea, como, y también hablo de la bandera porque, pues, hay como pronunciamientos, hay otros planteamientos, identidades que son como parte de esta sombrilla, ¿no? Que lo dicen distinto y que creo que son respetables, pero la bisexualidad como que justo también quiere, en mi opinión y mi entendimiento, como resignificar el asunto de la atracción hacia, insisto, sexo o género, porque también hay como una división, ¿no? Opuestos, bueno, otros o el mismo. Ahora, hay algo bien interesante que, ya muy conocido para las personas que somos parte de la diversidad sexual, la encuesta nacional sobre diversidad sexual y el género, que de hecho es de 2021, o sea, todavía no tenemos algo actualizado del año pasado, que es realizada por el INEGI, dice que en México hay 5.5 millones de personas que pertenecen a la población LGT, de los cuales, o sea, miren, si nosotros nos mudáramos todos nada más a un estado, cambiamos en Chiapas. Ya lo chequeé. ¡Wow! Chiapas. Y ahí estuviéramos muy felices. Todos, todos juntos. Chiapas. Bueno, de esos 5.5 millones, 4.6 millones son específicamente personas que se identifican como lesbianas, gays o bisexuales. Y de ese total, el 51.7% somos bisexuales. Entonces, a mí me parece como bien impresionante que esta sea la estadística, porque somos mayoría. Las y los bisexuales somos mayoría. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué no somos visibles? Como por qué siempre parece que vemos como, o incluso cuando se habla de la marcha, como la marcha gay o el orgullo gay, y si bien también las lesbianas están invisibilizadas, las personas bisexuales pues lo estamos a ver más. ¿Cuál crees tú que sea la razón por la cual la comunidad bisexual sigue siendo tan invisibilizada? Para empezar, como que el asunto es, cuando salieron esas estadísticas, pues todos estábamos como shook, de verdad, ¿no? Porque, pues era así como, ajá, ¿y dónde está nuestra agenda? ¿Dónde están como las colectivas tan grandes, tan antiguas, no? Que otras identidades sí tienen. Bueno, entonces, yo creo que eso tan solo como que nos unió un poquito más, y bueno, y va como en relación a lo que preguntas, ¿no? Creo que el hecho de que no tengamos una historia tan concreta, o tan, pues un registro como tan claro, hace que nuestra agenda, las necesidades, lo que representamos, o sea, tan solo como definición de bisexualidad, pues no sea algo tan tan claro, ¿no? Pues el movimiento gay es el más grande, y tiene que ver con también los procesos históricos, con el patriarcado también, ¿no? O sea, muchas, muchas cosas. No voy a hablar como de todos, ¿no? Pero como en contraste directo, ¿no? Las mujeres y las lesbianas, pues son menos visibles, como dice Ámbar, ¿no? Pero sí tienen, por ejemplo, muchos más estudios, son mucho más representadas en las series, en las películas, ¿no? Tan solo si decimos, este, no sé, apenas veía como una presentación de un análisis lésbico de las películas, ¿no? Pero de pronto, la que era la lesbiana de la película, era una clara bisexuala, ajá, o sea, que había salido con hombres y mujeres, y nunca niegan la película, ¿no? Que su deseo hacia los hombres, ¿no? Entonces, hay como una dinámica en la que dentro de todos esos movimientos, pues sí, las lesbianas son invisibilizadas por los gays, y las bisexualas que hemos estado, o bisexualas, bisexuales, que hemos estado relacionándonos por toda la vida con gays, con lesbianas, con personas trans, o sea, tenemos nuestra historia en absolutamente todos los lados, pero no tenemos una propia. Entonces, un movimiento político visible no tenemos, porque hemos estado como en muchos lados, y por alguna razón, que es así, yo no la sé, no hemos tenido tanta visibilidad o una agenda tan clara, ¿no? Yo creo que podemos incluso dividir el tipo de situaciones de pronto que hay de bifobia específicamente entre las personas heterosexuales, como en los círculos heterosexuales, y la bifobia que puede existir en los círculos LGBT. Entonces, si nos hablas de ejemplos de bifobia o de situaciones de bifobia en cada uno de estos espacios. Pues, la primerita, heterosexual, pues es como nuestros núcleos primarios, o sea, la familia, por ejemplo, muchas de nosotras, bueno, nosotras y nosotros también los bisexuales, les pasa esto, tenemos que salir muchas más veces del clóset con la gente, porque de pronto es lo que se entiende es lo binario, lo que es monosexual, ¿no? Y si te ven con novia, de pronto, en nuestro caso, pues puede ser lo que decía Ámbar, pues bueno, ya salió de clóset como lesbiana, ¿no? A pesar de que tú digas tal y cual bisexuala, pues de pronto es como ya era lesbiana, pero entonces de pronto andas con un hombre, y es como, ay, no, no, es que esto ya nada más es por misicuidad, ¿no? O sea, como que esa puede ser una lectura de la familia, pero también en el trabajo es súper difícil salir, ¿no? Porque tienes que estarlo diciendo una y otra vez, y, bueno, la bisexualidad, ¿no? Se entiende de pronto también mucho como con otras estigmas que puede ser como la promiscuidad, la suciedad, la contaminación, ¿no? Porque estás como con todo mundo, al parecer, que no tienes llenadera, ¿no? Y es como, igual sí, ¿no? Pero no es porque sea bisexual, o sea, como que también son estas cosas, que tampoco es como encasillarnos y que tenemos una misma vivencia práctica y demás, ¿no? Pero, bueno, esa es como la generalizada, y yo creo que es más dentro de los núcleos, por ejemplo, de los heterosexuales, aunque, bueno, también eso puede aplicar de pronto a las parejas, ¿no? Que podamos tener hombres y mujeres, ¿no? Me va a dejar por el sexo género opuesto. O sea, por ejemplo, si fuéramos, si fuera un hombre bisexual, pues luego los hombres tienen que, o sea, si las bisexualas no somos visibles, los hombres bisexuales lo son aún menos, ¿no? Porque, pues, al final, bueno, la verdad no lo sé, la suposición y por lo que me han dicho mis amigos bisexuales, ¿no? Quizás es porque se les acomodan más diciendo, este, bueno, en este momento, pues ya voy a decir que soy gay, ¿no? Para no tener problemas en este punto, y tampoco como que se han reunido tanto, pero, pues, de que hay la misma cantidad que nosotras, pues las hay, ¿no? Los hay. Pero al final, pues, también viene por ahí como el miedo, ¿no? A ser dejados por el sexo género opuesto. Sí, de hecho, o sea, podemos catalogar casi casi las, no sé, como las creencias más difundidas sobre la bisexualidad, y que tienen que ver con esto de, son infieles, son inseguros, son inseguras, están confundidos nada más, están confundidas. Sí, sí, es una etapa. Es una etapa, ¿no? Y ajá, como estar, como dice, luchando todo el tiempo con esto de, yo creí que era uno o era otro, aunque me has dicho mil veces que son ambas, ¿no? Y, bueno, y ahora pasemos a lo otro, que pasan las mismas cosas. O sea, esto que acabo de decir pasa tanto en el círculo hetero como en el círculo LGBT. Pero hablemos también como de las violencias específicas que las personas bisexuales vivimos en el círculo de la diversidad sexual. Yo creo que como que empezaría, ¿no? Siempre decimos, uy, es que la comunidad LGBT, o sea, este término que nos engloba a todos como amigos, hermanos, ¿no? En la lucha. Pero la verdad es que es bien distinto a eso. Y no, bueno, más bien porque somos personas en sí, ¿no? O sea, tenemos intereses. La verdad es que son como bien distintas las agendas y las necesidades de cada uno de nosotros. O sea, como que es comprensible, para empezar, que no estemos viendo por las otras identidades, porque pues cada quien se está rascando con sus personas. Entonces nadie está como teniendo como de, uy, la posición de privilegio, ¿no? Nadie, ¿no? Pero dentro de todas las escalas, pues sí hay algunos que tienen como más privilegios, por decirlo de alguna manera, que otros. Dentro de eso y las otras como cargas de no deconstrucción que tenemos, ¿no? Por ejemplo, que haya marchas donde no haya espacios o manden a las lesbianas hasta atrás, es parte justo de esta no reconocimiento, ¿no? De que finalmente, pues las mujeres también son parte del movimiento, ¿no? Y que sí es importante la fiesta, la pluma y demás, pero que también hay otro umbral de lucha, ¿no? Y las bisexuales, pues bueno, somos otra cosa, porque es como, y ustedes, ¿por qué están luchando, no? O sea, como que son muchos estigmas sobre cada una de las letras, ¿no? La banda trans, pues ya ni siquiera les digo, ¿no? Porque pues también es otro tipo de estigma, bien, bien fuerte, ¿no? Yo creo que es eso, o sea, es comprensible para mí como hasta cierto punto decir, pues sí, cada quien está como muy, muy enfocado en lo que necesita, pero también lo cierto es que no somos una comunidad en sí, porque tenemos desidades bien distintas, ¿no? Y no, pues no logramos ver como la de todo el mundo, ni tendríamos por qué solamente ser como empáticos, pero pues no hemos llegado ahí, o no todo el mundo ha llegado ahí. Claro. A mí me gustaría que me contaras cómo fue como tu experiencia para descubrir tu orientación. Yo creo que siempre lo supe, o sea, como que siempre, si veo atrás a mi infancia, como que yo tenía estas amigas en la primaria, ¿no? Kinder, que eran las que jugaba así como, ay, sí, sí, somos novias, ¿no? Y niños también, ¿no? Pero la verdad es que cuando le puse nombre y dije, esto existe, ¿no? Fue en la adolescencia, como a los 12, 13 años. Se me olvida, la verdad, ya la fecha, pero sí quieren buscarla. Cuando salió el video de All About Us, de Tattoo, que fue el que yo creo que conté ya como 12 años, yo me acuerdo que me estaba cambiando para ir a la escuela y de pronto veo este video que no sé, bueno, quien lo recuerde, ¿no? Porque ya tiene muchos años. Están las dos de Tattoo, que pues al final solamente una es bisexual, la otra, etcétera, y además una súper homofóbica, lesbofóbica y demás, pero una siempre tenía como el rol de lesbiana y otra de bisexual, ¿no? Entonces en el video hay una que está como luchando por la otra, se pelean, hay un hombre violento que golpea a la que es bisexual, ¿no? Pero es claramente bisexual, ¿no? Entonces... No lo he visto. Bueno, es un dramón, como todas las vidas de Tattoo. En ese video, yo pensaba como de, ah, claro, o sea, me resonaba la vivencia de mujer con mujer, mujer ama mujer, ¿no? Pero también veía específicamente de, ay, pues a ella le gusta ese vato violento y todo, que además también es, o sea, para mí es una lectura como muy difóbica de, bueno, solamente eliges a la mujer porque el vato es violento, lo cual es nada que ver, ¿no? Pero bueno, en este caso, pues yo decía, esto es posible, ¿no? Y entre mis compañeros, las platicas con mis papás, ¿no? En algún punto de todo esto, no recuerdo cuál fue, ¿no? Pero sí que fue en esa etapa, escuché la palabra bisexual por primera vez y entonces fue como de, ah, esto existe, ¿no? Sí soy. Sí soy, sí soy, hashtag sí soy. ¿Cuál es el significado de la bandera bisexual también? Sí, pues la verdad, yo estoy muy contenta por qué colores nos tocaron, se presta para muchas cosas. Este, pues bueno, el, bueno, está más fácil aquí, ¿verdad? El azul, bueno, que tiene nombres que no son estos, pues, pero el azul que está abajo es atracción por el mismo sexo o género, el magenta que está arriba es atracción por el sexo o género opuestos u otros, ¿no? Y el morado pues representa como la bisexualidad, como la atracción por el mismo u otros géneros. ¿Te puedes relacionar únicamente sexualmente o tus vínculos son siempre sexuales y afectivos? No se trata de porcentajes ni de prácticas ni de, ¿cómo decirlo? De que yo tenga que estar súper consciente en este momento cómo me siento respecto a mujeres o hombres, si existe atracción, deseo o afectivo en otros casos, ¿no? Hacia hombres o mujeres u otros géneros, pues entonces eres bisexual, ¿no? Bueno, u otra identidad de esta como, de este paraguas, ¿no? Si alguien también se quiere posicionar desde ahí, ¿no? Pero como que lo que quiero decir es con tan solo saberte y tu conciencia, tu potencial es una identidad completamente válida. Con las nuevas generaciones que, hago las nuevas generaciones, pues ya hay más, ya hay más como flexibilidad respecto a, pues básicamente no encasillarse o no estar buscando como tan fervientemente una respuesta de en qué lugar estoy colocado o colocada yo en esto que me están poniendo aquí en un libro, ¿no? Y además en el tiempo, ¿no? O sea, como que de pronto siento que nos, o sea, la diversidad en general nos enjuiciamos muchísimo de, ay, es que yo antes era así, ¿no? O sea, y de verdad, de verdad la diversidad porque, por ejemplo, para nosotras pues de pronto es quienes nos encontramos con otras bisexualas, pues decir, ay, pues sí, yo antes, pues sí, tuve novios, ¿no? Pero pues ya no se me ha dado en los últimos 10 años, ¿no? Y esto como completamente válido, pero también, por ejemplo, hay lesbianas para las cuales la bisexualidad sí fue una etapa, ¿no? Y también está bien, o sea, como que una identidad te abrace en un momento en el que la heterosexualidad obligatoria, ¿no? La heteronorma en general te dijo que tú nada más, o sea, que tenían que gustarte a los hombres, pues de pronto sí, o sea, está cómodo decir, ok, bisexual por el momento hasta que se descubran, ¿no? O sea, yo creo que también el abracer que la bisexualidad puede ser una etapa para quienes de hecho no son bisexuales, ¿no? También está bonito, pues porque es una identidad como que abraza procesos y temporalidades, pues la bisexualidad a mí también se me hace como muy bonita porque me parece que nos permite pensar la sexualidad de una manera tan, tan fluida para nosotras y como nuestras vivencias en el tiempo, ¿no? De nuestra vida. Habemos personas que crecemos toda la vida con tanta heteronormatividad que nunca nos lo cuestionamos y llega un punto en donde te cuestionas todo y dices, bueno, será esto, estamos en el mes del orgullo y a mí me gustaría también que a toda nuestra comunidad le dieras un mensaje sobre lo que tú quieras pero que sea en el marco del mundo. Yo creo que celebro mucho que generaciones más jóvenes pues ahorita tengan como otras opciones, representación en los medios, que eso siempre sea como algo que tomen para bien, que la representación siga siendo crítica, que siga modificándose, que siga adaptándose, que tampoco empecemos a ser feo como generaciones pasadas, ¿no? Y empecemos como a definir tan cuadradas algunas cosas porque al final a mí me parece y que es quizás como una vivencia o un pensamiento muy desde la bisexualidad que la sexualidad y los afectos son sumamente fluidos, ¿no? Que son cambiantes y que si bien hay identidades que pueden nombrarse de alguna manera en algún momento, pueden nombrarse después de otra forma y no dejan de ser pálidos, o sea, siempre y cuando pues haya como una conciencia de qué estamos haciendo, de que nombrarnos va a tener un efecto en los demás, en nosotras, como que nos tengamos paciencia y entendamos procesos de otras personas, ¿no? Creo que ese sería mi deseo como con respecto a la lucha de la diversidad sexual y género, ¿no? Tu trabajo de activista en sí, ¿en qué se centra? ¿Qué es lo que tú estás buscando? ¿Cuál es como tu sueño así top así que dices yo quiero lograr eso? Yo creo que aunque a mí la palabra activista como me cuesta mucho, yo creo que sí es como la cercana porque hay otras que como defensoras de derechos humanos que a mí yo sé que me molan como menos, ¿no? Porque pues para mí lo importante es como los diálogos entre nosotras. Claro que los derechos son importantes pero como que para mí lo que me hace moverme en esto es poder encontrarme con otras bisexualas, poder decir ok, tú lo viviste así, qué chido, yo no lo viví así pero igual es igual de válido, es súper valioso encontrar otras experiencias. Creo que para mí como el uno a uno y grupos trabajar a través del arte, de la cultura, como recuperar nuestra genealogía, nuestra historia me parece como lo más rico y yo creo que también hay como vaya, trabajar como con identidades que no son similares, ¿no? Y decir nosotros también nos encontramos en esto con ustedes pues me parece como muy o sea, es lo que me llena de verdad, ¿no? Comunidad LGBT esta risa no puede ser utopía. Marcha del orgullo. Como un movimiento político pero también fiesta, o sea, tiene que ser siempre esas dos cosas. Marcha del orgullo en Puebla. Pues yo creo que todos los movimientos son como rescatables, pues o sea, creo que hay propuestas a partir de cualquier persona si nos ayuda a encontrarnos con otras, con otros, ¿no? que son similares, yo creo que las marchas siempre son como importantes, ¿no? Dinero rosa. Malditos. Pues nada, como injusticia, es muy difícil competir pues contra contra el marketing a ese nivel, ¿no? Y muy, muy diabólico, muy malvado, muy perverso. Lesbofeminismo. Valioso siempre que a ella comprensión lectora en esencia. Feminismos. Necesarios y que además pues nos atraviesan a todas las que pues transitamos la disidencia sexual, ¿no? O de género, pues dentro de la pues sí, la feminidad por decirlo de buena manera, ¿no? Necesario. Clóset. Pues nunca me dijeron que fuera solamente la palabra, ¿no? Solamente corte ideas. Ok, perfecto. Clóset, pues para mí yo creo que mucha gente dice, ay, ya no hay que hablar de closet porque pues no deberíamos salir de closet, sin embargo, pues lo seguimos usando, ¿no? Porque las salidas de closet siguen siendo obligadas para mucha gente, ¿no? Entonces ojalá el closet deje de existir en algún punto en el que yo siga viva, pero si no, pues entonces pues aquí estamos, ¿no? Para cuando quieran salir quienes lo, o sea, quienes todavía vayan en ese proceso. Bisex. Y la última. Bisex. Gente chida. Hola, yo soy Karen, activista bisexuela y estamos en El Popular.